Estoy en el kilómetro 22 de la vía Ragumbalia, Villa del Rosario, por el sector Palo Gordo. Y después sigue Juan Frío, que son los únicos corregimientos que hay por acá, Caceríos. Y luego sigue Villa del Rosario. Quise filmar por acá porque este camino está, queda mucha matita, florecita amarilla, me parece muy bonito. Creo que era ese pedacito nomás. No sé cómo se llama este arbolito. Me acuerdo que entre la vía entre Armenia, bueno, sí, Armenia, Barcelona, corregimiento de Barcelona, Génova, Quindío. Bueno, es la carretera pavimentada, hay mucho arbolito de esto y todo el camino es así de bonito. No lo he leído, lo filmé en el primer viaje que hice, cuando comencé a andar en moto. Pero pues no lo filmé todo, lo filmé dos pedacitos, dos minutitos nomás, pero lo dejaste bonito. Y allá está el Cacerío. Abajo te ves, es el Cacerío Palo Gordo. A 25 kilómetros de Ragoomba Gordo. A 25 kilómetros de Ragoomba Gordo. Mucho más tranquila la carretera, mucho más relajada, no es tan estresante como ayer, que ayer quise un día. Lleva duro, de los más duros de los que yo he salido a viajar. Muy duro. Yo no, casi no me llovió hasta aquí todo el día. No sé, los videos van a salir entrapados, con gotitas de lluvia, bueno. Eso es lo que hay. Bueno, no me quiero andar en la moto ahora. Bueno, hemos llegado al corregimiento Palo Gordo. Hasta luego, gracias. Del municipio de Villa del Rosario. Este y Juanfrío son los únicos corregimientos que hay entre Ragoomba Gordo y Villa del Rosario. Estoy en el kilómetro 25, desde que salió Ragoomba Gordo. Más o menos son unos 70 kilómetros. Y están en un matazón de 10. 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 Y están en un matazón de 11. Bueno, ¿qué iba diciendo? de Ragonvalia a Villa del Rosario por esta vía hay 70 kilómetros más o menos hoy viene el kilómetro 25, faltan 50 y no me equivoco, a veces calculo mal y a veces mucho menos y a veces mucho más que árboles tan bonitos que sitio tan bonito este, que ni idea, que árbol será este entre el corregimiento Palo Gordo y Río Frío Río Frío, Juan Frío de Corregimiento del Municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander Río Frío Río Frío Río Frío Gracias por ver el video.